en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar esta herramienta asistida con inteligencia artificial que convierte el texto en novedosas imágenes se trate de napkin i si te encuentras en el navegador de google chrome ya sabes darle clic derecho buscamos la opción traducir al español para convertir esta página a nuestro idioma la inteligencia artificial visual para contar historias empresariales así reza el eslogan ingresamos a napkin ahí en la primera de las entradas a continuación nos aseguramos de probar la versión gratuita si te sale en inglés dale clic derecho en tu navegador de google chrome con este truco traduces al español la información obtener imágenes como funciona puedes empezar a pegar texto olvídate de las indicaciones desde un documento word o una presentación un blog de notas haga clic para generar imágenes entonces vamos a generar una cuenta gratuita vamos a pulsar en obtener la cuenta gratuita para loguearnos te sugiero hacerlo con tu cuenta de google para lo cual debes haber iniciado sesión seleccionas tu correo y a continuación le das clic para continuar y aceptar la política de privacidad y los términos del servicio de napkin y ya lo tenemos hemos iniciado sesión en napkin con inteligencia artificial nos da una bienvenida y a la pregunta que planeas hacer con napkin vamos a seleccionar una opción para el trabajo para uso personal para la escuela u otro yo le voy a poner para la escuela pues soy educador y espero que también mis estudiantes lo utilicen a continuación le digo next y en siguiente vamos a seleccionar el tipo de escuela primaria, primaria, secundaria, universidad y educación superior u otro seguimos en siguiente cual de los siguientes te describe mejor el rol que desempeñas soy un docente, teacher, si fuera estudiante le señalo que lo hagan como estudiante sigo en next y para que planeas usar las imágenes de napkin yo para una presentación para el blog para contenido de redes sociales para investigación para comunicaciones personalizadas para informes personales e internos para materias de enseñanza lluvia de ideas y aquí le digo submit y de esta manera completo la información que me pide previo a utilizar napkin a continuación veo una bienvenida está en su fase beta como puede observar en la parte superior y voy a crear mi primer napkin que viene a ser la primera vez que voy a crear una imagen a partir de un texto como te gustaría agregar el texto puede ser copiar y pegar desde un contenido previamente guardado o generar texto usando inteligencia artificial le voy a decir usar inteligencia artificial y aquí me dan algunas sugerencias mejores prácticas para contratar a gente que entreviste propuestas de marca y cuidado de compañía reconocimiento de mejores prácticas entre equipo entonces aquí voy a poner cómo voy a generar el texto usando inteligencia artificial entonces yo quiero por decir poner un par de ideas voy a poner aquí calentamiento global y ojo que lo estoy escribiendo en nuestro idioma para saber si es que también puede interpretar el español le digo continuar y espero que me sugiera cómo puede ser el texto y efectivamente la inteligencia artificial hace uso del texto que puse y miren me da la información sobre el calentamiento global causas, efectos, soluciones al calentamiento global y conclusión me parece excelente si deseo seleccionar puedo darle un clic en este espacio y de forma inmediata observo entonces que se está procesando la información como pueden ver sobre las causas del calentamiento global y aquí en la parte del costado puedo agregar un comentario y aquí en la parte del costado puedo agregar un comentario en la parte inferior observo un pequeño menú ательно scroll aquí observo que si pulsas sobre esto y se puede modificar esta información y se genera un pequeño menú en la parte superior Para hacerlo en negrita, en cursiva, lo puedo subrayar, lo puedo poner entre llaves, alinear, ponerlo como título, como título, entre comillas, un hipervínculo. Me parece bastante interesante la información de esta herramienta. A ver, voy a seleccionar imagen, y en imagen, está buscando imágenes con relación al tema, yo elijo esta de aquí, doy un clic, y a continuación se inserta. Ahí observamos que se ha insertado, esto yo lo puedo redimensionar seguramente, así es, lo voy a redimensionar, lo voy a arrastrar un poquito más acá, sigo redimensionándolo. Y como pueden observar, he convertido apenas un texto en toda esta información, que le puede permitir a mi estudiante hacer un pequeño informe, completarlo, o inclusive llevarlo al Canva para convertirlo en una presentación. De la parte superior, donde dice Share, compartir, aquí puedo escribir los correos separados de comas. Vamos a escribir alguno de ellos, y le voy a dar permiso para que vea, comente, edite, o que también edite y comparta. Agrego un correo, aquí aplico en agregar, pero antes quiero que sea editor también, ahora sí lo agrego, y efectivamente se ha agregado de forma exitosa el correo. Aquí vemos en la parte inferior, yo soy el propietario. Sobre la información, les decía, yo lo puedo descargar en formato PDF, puedo copiar el link, lo cual me resulta muy útil, y voy a abrirlo en otro navegador. Para visualizarlo en otro navegador, me pide iniciar sesión, es lo que voy a hacer a continuación, inicio sesión para poder visualizarlo. Selecciono mi cuenta de correo, esto no me va a tomar mucho tiempo, acepto los términos y políticas de privacidad de la herramienta, y una vez logrado, vamos a visualizar lo que hemos creado anteriormente. Efectivamente ha llegado a mi correo, aquí tenemos el link, aplico sobre el dicho link, y me lleva directamente a visualizar el proyecto del calentamiento global, el cual está abriendo. Como yo tengo permisos de editor, observo quien me ha compartido, y este es mi nombre de usuario. Ahí observo la información, la cual yo puedo mejorar, puedo cambiar, puedo agregar o hacer algunos ajustes. Por ejemplo, deseo agregar etiquetas, que son labors, aquí yo puedo agregar una etiqueta, y puedo tipear, por ejemplo, en esta etiqueta, editores. Entonces, aquí puedo agregar mi nombre también, de la información a esta etiqueta. También puedo sketch, vamos a ver que resulta aquí con sketch, es decir, puedo hacer un clic, desde aquí, y puedo poner algún comentario o alguna observación. O también agregar estos conectores. Bien, ahí está la información. Agregar una imagen, o Spark Search. Entonces lo pongo aquí arriba. En Spark Search, puedo agregar un gato, un cuadro de pastel, una flecha, una barra, un rectángulo, imágenes que me resultan bastante interesantes. O buscar, por decir, un círculo, Circle. Ok. Una bicicleta. Vamos a colocar bien. Como verán, estimados colegas, es bastante interesante la herramienta para seguir editando y compartiendo. Si deseo agregar un comentario, desde aquí puedo agregar un comentario. Y le puedo sugerir, modifica, modifica la información. Ahí está. Modifica la información. Y de esa manera, en tiempo real, nos seguimos comunicando. Para realizar un comentario, enviamos el comentario y ya está guardada la información. Entonces, hemos creado prácticamente, a partir de Naptic, con un solo texto, toda la información necesaria como para elaborar un pequeño informe. Regreso al trabajo original, del cual yo soy propietario. En esta vez, veo mi nombre de usuario y el invitado que tiene permisos. De qué manera podemos mejorar el texto. Esto después lo voy a completar. Esto después lo completo. Y al bajar, en la parte inferior, aquí, veo el comentario del editor y del colaborador. Agregado aquí su nombre, como puedo observar. Y un comentario que me pide modificar la información. Entonces, la herramienta Naptic nos permite, a todos, poder crear texto con inteligencia artificial. Y desde mi librería, aquí observo lo que hemos creado. Se queda guardado. Y en estos tres puntitos, podemos duplicar, descargar en PDF o borrar este Naptic. Muy interesante la herramienta y espero que sea de utilidad para todos. Dejen sus comentarios en el cajoncito de comentarios, dale like y comparte. Gracias. 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 Gracias.